Segundo Casablanca Pachon, tercero estimadísimo, cuarto por fuera la primera vez, quinto Chandel, sexta Kimi Dears, séptimo por fuera, primero, octavo, Special Sander, noveno, Astru Balbarca, décimo por fuera, Clavito, queda Electric Vine. La curva de los 900, pero último todos en el partidor, último Clavito Godoy. Casablanca Pachon en el primer lugar, cuerpo y medio, segundo la primera vez, tercero Rilan, cuarto estimadísimo, quinto Chandel, sexta Brumer, séptimo por fuera Electric Vine, octavo por fuera, Astru Balbarca, entrando a tierra derecha. Casablanca Pachon, dos cuerpos, segundo el Rilan, tercero la primera vez, cuarto estimadísimo en los 400, quinto Tío Materno, sexto Chandel, séptimo por los palos, buscando Basá, Special Sander. El Rilan mantiene el primer lugar con dos cuerpos, segundo se va a ubicar por fuera Astru Balbarca, 200 metros finales, el Rilan aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, segundo Tío Materno, tercero Trubo Balbarca, cuarto por fuera, Kismidir. Fácil, el Rilan tres cuerpos y gana el Rilan, segundo Tío Materno, tercero que midir, cuarto a Trubo Balbarca, quinto Missy Alinda, después viene Special Sander, estimadísimo, Brumer, Chandel, Dainaboy, las últimas ubicaciones, Casablanca Pachon, Clavito Godoy, todos en el partido. Por fuera avanza Jonacito, Jonacito pasa al primer lugar, segundo Missy Fantasías, tercero grabado en el corazón, cuarto Picho Querido, quinto Santiago, no Chile, sexto El Sulfo. La última queda esclavizada en los mil metros, Jonacito en el primer lugar, segundo corre grabado en el corazón, tercera Missy Fantasías, cuarto Don Periñón Blue, quinto Picho Querido, sexto Santiago, no Chile, para el lado exterior, séptimo ubicación para tener valor, octavo Iturralde. Penúltimo El Sulfo, última esclavizada a un cuerpo, gira en la curva final, entran a tierra derecha, Jonacito mantiene el primer lugar, en la segunda ubicación Missy Fantasías, por el lado de los palos, tercero grabado en el corazón, por el lado exterior. Enfrenta en los últimos 400 metros, Jonacito mantiene el primer lugar, Picho Querido, la segunda ubicación, por el lado interior, Picho Querido alcanzando, Picho Querido al primer lugar, segundo queda por fuera grabado en el corazón, tercero Jonacito, tener valor, busca basada por el lado, los palos también lo hace Don Periñón Blue. Picho Querido en el primer lugar, tener valor por el lado, los palos alcanzando, Picho Querido mantiene cada vez ventaja sobre tener valor, que a corta distancia empareja por dentro, los dos iguales, ventaja para Picho Querido y esa estrecha la llegada entre Picho Querido y tener valor. ¡Gracias!